Hasta un 34% disminuyó la cuota para la captura de la sardina tras un informe emanado del Comité Científico y el Instituto de Fomento Pesquero. Lo anterior responde a una baja en la cantidad de la sardina austral según el informe emitido en abril del año 2018. Particularmente los estudios realizados en abril del año pasado denotaron una baja presencia de esta especie y como te digo, dada la floración de la canoacía, el aumento del nivel productivo de los mares interiores se ha denotado una baja presencia de esta especie. Por supuesto, es preocupación de nuestra autoridad poder reguardar el recurso en cuanto a la sustentabilidad, así lo establece la ley. Hoy día no es una cuota política la que se otorga, sino que precisamente se toma en conocimiento la opinión del Comité Científico y de acuerdo a eso se establece la cuota. Y además está el otro antecedente que también es importante para la autoridad a nivel central en que el año 2018 se capturó también un 60% de la cuota. La disminución en la cantidad a extraer causó inmediata reacción de pescadores que capturan la especie, por lo que surgen propuestas que buscan orientar a los hombres de mar y abrir la alternativa de un nuevo estudio. El compromiso que hemos adquirido en conjunto con el nivel central es realizar una presentación de parte del presidente del Comité Científico y también del IFOP hacia los pescadores y sus consultores para poder comprometer un nuevo estudio que ellos también tienen observaciones y precisamente está a la disposición de parte del IFOP y del propio subsecretario de realizar este nuevo estudio en otra época que ellos también podamos acordar porque son los que pescan y particularmente por hoy día también hay cambios en la temperatura del agua que han hecho modificar la migración de esta especie, particularmente de la sardina austral. En la región de Los Lagos son 74 las embarcaciones que se dedican a la pesca de la sardina austral. El año 2018 se otorgaron 18.000 toneladas, de las cuales se capturaron 11.000.